Estamos a punto de ver accesorios turbios de Nintendo Switch, o sea, si queréis ver cositas turbias para la Switch Yo creo que es un buen canal para quedaros, eh Es un buen canal para que os quedéis Vale, eso es una tienda de Japón Y hay una sección solamente para Nintendo Switch Vale, y aquí vamos a encontrar objetos turbios, o sea, accesorios turbios Los Switch, con todas las cosas aquí expuestas, incluso la nueva de Splatoon 3 Hostia, esta no la he visto Esta no la he visto, he visto la de Pokémon y está guapísima, pero la de Splatoon 3 no la había visto Mira que bonita es, eh Pero bueno, vamos por aquí Me gusta mucho más la de Pokémon, eh Esa es hermosa Camario, la entrada Veo los accesorios de Nintendo Switch, justo ahí detrás Tenemos varias estanterías llenas de accesorios de Nintendo Switch Toda esta hilera es de Nintendo Switch, o sea, son accesorios Y no solamente mandos, entiendo, ¿no? Porque de mandos hay miles, ya lo vemos aquí que hay muchos mandos O sea, aquí podemos ver un montón de mandos distintos A ver qué más hay Nintendo Switch, desde mandos ¿Sí? Vale, no oficiales Que tampoco creo que estén muy caros, creo yo Bueno, cuatro mil y pico son unos 30 euros, 65 euros Bueno, 30 euros aún, eh Para un mando, aún Y mira este mando Qué textura más bonita tiene, eh ¿Pero qué es? Es algo, simplemente es como rugoso Como el de la Play, que son los iconos del mando Pero bueno, buscamos accesorios raros, extraños Y que se lo venden aquí en Japón O que no haya visto ninguna tienda más en España Ojo, eh Porque aquí nos venden micrófonos ¿Se puede? O sea, ¿hay sin estar para la Switch? Claro, pero se conecta en el dock, ¿no? Entiendo yo Claro, sí que hay Pero se tiene que conectar, supongo, que con el dock O sea, en el USB del dock, no en la Switch Claro, claro, no había pensado en eso Para Nintendo Switch Esto no lo he visto nunca, eh Jamás Para hacer el karaoke Claro, aquí en Japón es muy típico el karaoke Ah, ¿no hay sin estar? O sea, claro, dice lo del karaoke Pero ahora yo no estoy seguro Yo creo que había sin estar, ¿no? ¿Qué es esto, amigos? ¿Qué es esto? Mira, para poner los amigos Hay expuestos El juego y el amigo de arriba Ah, y también tienes para poner los cartuchos O sea, puedes poner los cartuchos de la Switch Y los amigos Bueno, está bien Pero esto creo que se puede hacer con impresora 3D Esto lo puedes pedir en impresora 3D No está mal ese stand Y este de aquí Esto... Ah Para colocar... Y mirad, mirad, mirad Para conectar los mandos de la GameCube Por dentro del dock Es decir, el dock va por aquí Las dos por encima Y esto por debajo Y aquí conectamos los mandos de la GameCube Me parece muy raro Este lo he visto yo en Alex Eso me parece muy raro O sea, no lo había visto Ah, yo soy para poder jugar Como si fuera en arcade Sí, baratísimo Y tenéis vídeo en mi canal, de hecho Y esto igual, también Pero esto De aquí y eso de aquí No lo he visto jamás Este es un protector de pantalla Para colocar encima Y además de proteger la pantalla Pues también sirve para proteger el dock Un poco raro es, ¿eh? Y así podemos llevar la Nintendo Switch Suelta, tal cual A ver, está bien Si la llevas mucho tiempo En portátil, ¿no? O incluso lo que dice Para el dock Claro, mientras la tienes en el dock No le pasa nada, ¿no? O sea, simplemente le pone Esto como aquí Y si está mucho tiempo en el dock Pues que no se dañe de otras maneras En la maleta Hasta ven aquí, chicos El accesorio más violento De Nintendo Switch El cual ya tenéis un vídeo en mi canal Y el cual tampoco Pude importar a España Porque quedó un poco En las fronteras Hombre, joder Yo no creo que dé muchos problemas esto Debe ser de silicona, ¿no? O sea, a ver Si es de silicona Yo no creo que digan nada En la frontera Hombre, no sé A ver Si es de plástico duro Quizá Pero si es de silicona Por ilegal Y ojo, amigos Porque esto ¿Sabéis qué es? Esto se pone En la boca Como veis aquí en la imagen Es como un embudo Que te lo pones en la boca O sea ¿Esto lo vas a jugar con tus amigos? El COVID ya no existe, ¿no? Pero es que dentro va el micrófono Y así tenéis un sonido Mucho mejor Cuando grabéis Bueno Que es un micro Es un micro Cantéis Vuestas canciones favoritas En juegos de karaoke Así que este Me lo voy a pillar Ya para casa Con un micrófono Y seguiremos buscando cosas extrañas Aquí en Japón A ver Parece que sea como un micro Para que no te escuchen los demás, ¿no? Como para que solamente se escuche la Switch Y no te escuchen los demás hablarlo Eh Miran por aquí lo que ha enseñado Ventiladores Ventiladores Extras para Nintendo Switch Ventiladores Esto lo he visto Se calienta mucho la Switch, ¿eh? Se calienta bastante en el dock Yo no lo veo mal Yo creo que el dock De por sí debería tener un ventilador Yo creo que el dock Debería tener un ventilador De serie Y grandes De todo tipo Esto ya lo habéis visto en mi canal Así que no lo he pillado Porque ya lo tengo Bueno amigos Continuamos con la búsqueda De accesorios para Nintendo Switch Y ahora me voy a dirigir A Big Camera Este edificio tan grande Que veis por aquí detrás, ¿vale? Ahí también venden un montón de cosas Y ahí encontramos también El precio de la Nintendo Switch Muy barata Última planta dedicada A Nintendo Switch Necesitamos un montón de promo A lo que es Patung 3 Un juego que lo pesa muchísimo Aquí en Japón Y los accesorios ¿Será porque son calamares? ¿Tienen como un fetichismo Con los calamares? ¿Puede ser que sea por eso? Que triunfe tanto El Splatoon 3 Mojito, ¿eh? Extraños Están por detrás Aunque por aquí también hay unos cuantos ¿Vale? Esto Es muy simpático, ¿verdad? Para los capuchos Ahí lo tenemos Señor La caña de pescar Además La caña la he visto también El tema de la caña la he visto Pero no sé hasta qué punto Es necesaria para un juego Parece buena, ¿eh? Y esto Ojo, ¿eh? Que tampoco es tan cara 2.720 días Ya, ¿eh? Puedo pescar como profesionales Claro O sea, te imita El movimiento que tú harías De normal Con los dos Joy-Con Ya ahí quieto Creo que no es necesario tenerla Pero bueno Está bien Para ser más inmersivo Con esta caña de pescar Para los Joy-Cons Así que venga Esto se viene para España Guau Mirate esto, chicos Hay unos Esto me recuerda Y esto se me recuerda Como con un de estos de coches, ¿no? Yo tenía una consola Que era una pantalla Y que tenía como un mando así parecido Ahí enganchado Me suena muchísimo Juegos aquí muy famosos en Japón Que son simuladores de llevar trenes ¿Vale? Con esto Llevamos el tren Jugaríamos a otro nivel A ese tipo de juegos ¿Veis? Y flotaremos el tren Para llevar a los pasajeros A su destino Esto va por esto, ¿eh? Y aquí otro más, ¿sabes? Con las palanquitas y todo Te vale A ver, un poco caro, ¿vale? 14.800 yenes Pero oye Mira, es más barato, ¿eh? 10.000 yenes Yo creo que esto lo podemos encontrar De segunda mano en alguna tienda Así que Ojo, ¿eh? A lo mejor también lo compramos Y voilà Aquí están los... ¡Epa! Aquí están los... Aquí los he comprado en Japón Vamos a ver ahora Vamos a ver los que huequen Express Para ver cómo son Y si eso Los probamos un poco, ¿vale? Aquí de todo ¿Y esto qué? Es tan extraño, ¿eh? Estupador Estoy bajando aquí un accesorio En el cual Me parece que es necesario Para probar uno de estos accesorios Vamos a ver Empezamos con esto de aquí, chicos O sea, yo mi pregunta es ¿Se tiene que conectar siempre en el dock? ¿O se puede usar en la Switch normal? ¿Sabes? Que es como un altavoz Para la Nintendo Switch Con el cual podemos escuchar A todo volumen La consola Este A ver Yo creo que si la vas a tener Jugada Es que yo no sé hasta qué punto La gente la usa En el... En modo mesa, ¿no? O sea, yo creo que la mayoría de la gente La usa en modo portátil O en el modo televisión En el modo dock Dejarla en la mesa Y jugar desde la mesa Yo creo que hay poca gente En pocas ocasiones que se use La verdad Pero sí, bueno Si la usas muchas veces así Quizás sí que te va bien Con los altavoces Entonces sí Pero sí, no Yo creo que este Un poco... Un poco... Necesario Este es de segunda mano, ¿eh? Por cierto Vamos a ver si está bien cuidado o no Lo envuelven todo bien, ¿eh? ¡Ey! Pero mil yenes, ¿eh? Baratísimo Siete euritos A ver, vamos a sacar por aquí Ahí está, ¿eh? ¡Eh! En serio 100% japonés Ahí lo tenemos ¡Oh! ¡Qué compacto es, eh! ¡Qué chulo! Sacamos esto ¡Ale, hop! Ya, te sirve como todo Cuidado Bien limpio Para que ser Y aquí tenemos los altavoces Por aquí Escucharemos la música En estéreo, ¿eh? Sí señor Huele a japonés Pero huele a japonés Esto hace de soporte a la Nintendo Ah, vale Digo, ¿antena para qué? ¿Antena para qué? Que se apoye bien el altavoz A ver Cables Tenemos entradas Jack y USB tipo C Oye, modernizo, ¿eh? Por eso Vamos a ver si realmente Es suficiente Con esto Sin conectarlo A la corriente Ojo, ¿eh? Lo ha cogido A ver Enciende un juego Vamos a poner en marcha El Fortnite, ¿vale? Vale, amigo Se va a quedar un rato Conectando esto Y parece ser que no funciona Está la luz encendida De acuerdo Pero no se escucha nada Creo que tiene que conectar El cable Jack-Jack De la consola Al altavoz Creo Por lo que he visto Va un cable Jack-Jack Lo que tiene que hacer Es conectar el cable Jack Arriba Tiene que conectar El cable Jack Aquí arriba Aquí Tiene que conectar Aquí el cable Y luego Y luego Y luego En la otra punta En el altavoz Y creo que es por eso Que no va Creo Nada En absoluto Y el volumen está al máximo ¿Vale? Fijaos Al máximo Ahora sí, ¿vale? Vía USB esta Y esto a veces Hace un poco de ruido Pero no termina Escuchándose el gameplay A ver Sí que carga Por eso la consola Con esto Aquí conectado ¿Vale? Pero creo que solamente carga Pero no se escucha el volumen De hecho ¿Vale? Ahora va el audio de la Switch Pero al pulsar El botón de Power ¿Vale? Se apaga Pero no escucha nada No funcionan, amigos A ver No sé si esto Indicaba alguna cosa De que no funcionaba Pero oye No funciona en absoluto, amigos Menuda estafa Y estoy en España ¿El USB para cargarla? Así que no puedo cambiarlo Así que nada Fracaso de accesorio Descartamos Y a otra cosa A ver Por aquí hay más cositas Por ejemplo ¿Esto qué es, amigos? Una caña de pescar La caña de pescar Sí que hay un juego de pescar Sí que hay un juego de pescar Yo supongo que para el juego Estaría guay Lo dejamos para ahora Mientras descargo el juego ¿De acuerdo? Y vamos ahora con los otros Dos accesorios Como por ejemplo El micrófono Mil yenes ¿Te imaginas que no funcionara nada? O sea, 7 euros Espero que esto funcione Realmente No quiero volver a ser estafado Por los japoneses A ver, a ver, a ver Ese micrófono Ojo, eh Parece grande ¿Sí o no? Mira, mira Oh, qué guapo Y va vía USB Fíjate, eh Eh, micrófono Bien hecho ¿Pero cómo lo vas a probar ahora? Para la Nintendo Switch Aquí está Para encenderlo Apagarlo Y se puede usar Para cualquier juego Que sea para cantar canciones Ya sabéis que en Japón Es muy típico Pues el karaoke ¿Veis? Va vía USB Conectado al dock de la Nintendo Switch El cable es bastante largo Este accesorio Va acompañado de esto ¿Vale? Ah, vale Ah, vale Que no es un altavoz como tal Que es solamente La ventosa Es solamente La ventosa O sea, tú Pasa el micro O sea, pasa el cable Por ahí Lo saques por abajo Estiras El micro se queda dentro Y luego te lo metes en la boca El otro te lo metes en la boca Así Se queda así ¿Sabes? O sea Ah, no Este efecto ventosa Y le hablas así al micro ¿No? ¿No? Bueno, vais a ver ahora Cómo funciona Vamos allá, chicos O sea, esto parece Otra cosa Pero no, no, no Se pone en la boca esto, eh Fijaos Ahí está Turbio Atención Esto Es para colocar en la boca Con el micrófono Para aquí dentro Por aquí Introducimos el cable Y como veis Esto ¡Epa! Ah Que tiene tapa Esto iría aquí Para el micrófono ¿De acuerdo? Y vuestra boca Aquí ¿Por qué tiene esto así? ¿Para qué sirve? Pues muy fácil, amigos Esto es para que Se escuche mejor La voz Y quizás no Pero si tienes el micro aquí Te pones el micro en toda la boca Están los vecinos, ¿vale? Lo ponéis así Tal cual Y podréis cantar Con una caja insonorizada En tu boca No sé si me escucháis bien, amigos Pero Aquí dentro Todo retumba Es un accesorio Un poco Random, ¿vale? A ver Yo creo que Para que no te escuchen Los demás Va bien, ¿no? Eso que vives En un sitio Y no quiere que te escuchen Bueno, no se hasta que En cierto punto Pero yo creo que se escuche Como el orto Yo creo que se tiene que escuchar Como el orto ¿Sabes? ¿Te imaginas hacer un directo Con esto? ¿Os imagináis que yo hiciera Directos con esto Para que no me escucharan Los vecinos? Y ojo Porque es de la barca Hori Es importante Ha tocado saber Qué juego Voy a utilizar Para probar Bien, bien a fondo Este accesorio Ahora mismo No tengo Ni un juego De cantar En la Switch Pero bueno Es lo que hay Vamos ahora Con este accesorio La caña de pescar Por fin Compatible Para la Nintendo Switch Y Nintendo Switch Lite Ya hice un vídeo Con cañas de pescar A ver A ver Maticemos un poco Compatible Para Nintendo Switch Y Nintendo Switch Lite Si no tienes Joy-Cons En la Switch Lite No vas a poder hacer nada O sea Si es compatible Con la Nintendo Switch Lite Pero tienes que comprarte Unos Joy-Cons Para jugarlo Porque si no No vas a poder Porque la Lite No tiene Joy-Cons Básicamente Llámame Visionario No sé Llámame Visionario Pero Sin eso No vas a hacer nada Para Nintendo Switch ¿De acuerdo? Pero este Es nuevo Fíjate Ojo eh Con rodillo y todo Qué guapo Y también Es de la marca Hori O sea Hace multitud De accesorios Para Nintendo Switch La marca Hori Se ve de calidad Todo tipo además Fíjate Todo plástico Por eso eh Mira, mira, mira Oh Este mola eh Ojo eh Que es para dar vueltas De todo esto Venga con Oh qué bueno Chicos A ver si la gente Juega este juego Yo lo veo bien Y ya podemos Hacer la pesca Será más Con algún juego De la Nintendo Switch Y aquí van los Joy-Cons Los pondremos ahora Por aquí van Joy-Cons Tal que así supongo Preferencia No, preferencia no Ahí está No encaja muy bien O sea, vas a tener ventaja Si juegas contra más gente Es que no sé Este juego Lo he visto Sé que existe No sé si hay competición De esto o algo Pero vas a tener algo De ventaja ¿No? Digamos, ¿no? Esto Pero bueno Si tengo aquí acceso También al gatillo No está mal ¿Vale? Y aquí Si que va Con esta cajita Este compartimiento Vale Aquí va el otro Joy-Con Ah si no Rayo, al revés Al revés No lo tienes Bajamos esto En la carcasa Y lo bloqueamos Ya tenemos Esto no caja Esto no lo cierra muy bien ¿Eh? Y ya podemos Pescar Ahora Creo que lo tenía muy arriba Creo que lo tenía muy arriba Arreba Un juego de la Nintendo Switch Simulador de pesca Que estoy aquí descargando Poco a poco Bueno amigos Aquí me encuentro Pasando la tarde En este sitio de pesca Un laguito muy bonito Si señor Como veis A ver que tal Y nos iríamos a pescar un poquito ¿Vale? Justo por aquí Epa Lanzaremos La caña Ahí estamos Y venga Ojalá que se fuera una caña Igual de la rosa Vamos a pescar un rato amigos Ok Y mando Luego para recoger Es muy fácil ¿Vale? Hacemos así Y vamos recogiendo La caña de pescar Pero si es diestro En la imagen Es zurdo No funciona Es broma O sea No hace falta hacer movimiento Ni nada Este accesorio No es compatible Con este juego Pero hubiese molado ¿Verdad? Creo que hay algún juego Que sí que lo es Así que si alguien Me lo puede dejar En los comentarios Me lo compraré bien a gusto Porque Dedicaré mis tardes A la pesca Nos ha troleado Nos ha troleado Nos ha troleado O sea En este juego Este juego No funciona El hecho de Hacerlo del efecto De la caña O sea Este juego Simplemente va Con los mandos Con los botones Y tal Y no hace falta Hacer el gesto Nos ha troleado Completamente Lo que sí Es que hay aquí detrás Un juego secreto Que compré en Japón El cual Ya veréis Próximamente En mis vídeos Como funciona Y de que va Pero es un juego De pesca De animales Un poco raros ¿No? Un poquito Digimons Monstruosos El cual Además de incluirte El juego También te incluye La caña de pescar Fijaos Que chulo Y esta caña Mola más Creo que mola más Chula Topísima Pero esto Ya lo veréis En otro vídeo Mientras tanto Ahí tenéis La caña de pescar Lo que no llega Muy chula Por cierto Sí accesorio Muy chulo No te sirve de nada Pero muy chulo Curiosos O sea Accesos curiosos Que aquí en España No llegan Al final O sea Son cositas Cositas Que no vamos a ver nunca O sea Si no es por estos vídeos Porque al final Aquí no llega nada No llega nada Y hay muchísimas cosas Pero bueno Gracias a Ray Bacon Por enseñarnos Estas Maravillas Bueno Dejámoslo así No 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 Gracias.